Nos vamos a la provincia de Córdoba para dialogar con nuestra amiga la señora Rosita de la Fiore acerca de una actividad muy interesante que está desarrollando. La cabaña de la raza ovina Hamshardown, raza carnicera que hoy está proveyendo de animales a los principales criadores de esa provincia y también a otras provincias del interior de la Argentina. Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, un gusto volvernos a comunicar, ¿no? Después de dos o tres años, me acuerdo, en la época de pandemia. Y más gusto poderme comunicar desde acá, de mi lugar, con mis animales. Así que bien, bien, nosotros venimos creciendo muchísimo estos dos años. Más allá de tres de la pandemia, igual seguimos trabajando, la gente del campo siguió trabajando. Así que bueno, en el caso mío yo he mejorado muchísimo la genética. Ya este año son muy poquitos los jorderos que he vendido para faenas, sino ya son todos para reproductores. Así que para mí es un gran logro, ¿no? Poder vender ya reproductores a los productores de acá de la zona. Con una genética que, digamos, se ha ido acentuando con el correr del tiempo y evidentemente ha tenido muy buena acentuación. La raza que estoy manejando aquí es la Hamshardown, que es la más conocida como la cara negra, que bueno, es una raza que es muy predominante aquí en la zona de Córdoba, sur de Santa Fe, porque es una raza que es netamente carnicera y es una raza que se adapta a esta zona, al clima, al suelo. Es decir, diría que es casi un 80% de los productores que están manejando esta raza. Y después seguimos trabajando siempre con asesoramientos. Bueno, yo estoy participando en la sociedad rural de aquí de La Bulaje, participando en los distintos grupos ovinos. El año pasado se hizo la ESCO en la rural, donde hubo un gran logro, en donde se hizo el remate de animales y a su vez se pudieron, que era uno de los objetivos que tenía, poder que la gente pudiera ver. Los trabajos con lana, con cuero, eso fue un gran logro. Otra de las cosas que estás haciendo es promocionando mucho el tema del consumo de la carne ovina. Ahí se pudo hacer que se vendiesen comidas en base a carne ovina, probar quesos hechos con leche de oveja, se vendieron hilados, cueros, y bueno, que es una de las cosas que también es darle valor a los subproductos ovinos. Y es uno de los objetivos de este año también, promover el consumo de la carne ovina. ¿Cómo lo logramos? Haciendo distintos tipos de degustaciones, haciendo conocer que no solamente se puede comer un cordero, sino hay otros tipos de comidas y exquisitas. Así es. Rosita, ¿resulta más barata la carne ovina que la carne vacuna o carne porcina en este momento? Sí, sí, hoy sí. Hoy hay una diferencia. Hoy yo creo que ahora, en el momento de la venta, en las fiestas, se notó la diferencia entre el asado, por ejemplo, con un cordero. Hay diferencia. Y creo que va a haber, y creo que esto también a nosotros un poco nos va a ayudar también a que la gente consuma más carne ovina por el tema del precio, ¿no es cierto? Bueno, creo que es beneficioso. Pero bueno, queda nosotros, los que estamos, es promover el consumo de la carne, promover también la cría de ovinos, porque pareciera que no hay productores, pero en esta zona son muchísimos, muchísimos los productores que poquita majada, es decir, debe haber, arrancan de 30, 40 y algunos que tienen hasta 200 ovejas. Así que, a ver, los que estamos debemos seguir promoviendo, digamos, la actividad ovina. Y sobre todo si se presenta como una alternativa en cuanto a precio de la carne que habitualmente consumimos los argentinos. Totalmente, totalmente. Por eso, bueno, y otra de las cosas que estamos luchando, que es un problema que hoy no solamente lo tiene la provincia de Córdoba, sino lo tienen varias provincias, incluso hasta el sur. He estado hablando con gente de Esquel, que también tiene el problema de la lana. Así que, bueno, este año tenemos un desafío en buscar hacer algo con la lana de ovejas. Bueno, hay varias cosas ya que podemos estar viendo, si las podemos llegar a lograr, como hacer aislantes para las casas, hacer plantines hechos con lana de ovejas. Así que, bueno, este es uno de los proyectos que estamos teniendo para este año 2024. ¡Gracias por ver!